Bueno, pues buenos días. Y, bueno, esta comparecencia es para aclarar un poco, en función de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a las posibles comparecencias, bueno, pues queríamos aclarar algunos términos que nos parecían de especial relevancia. En concreto, la comparecencia del responsable del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales y de Gastos Reservados, a petición propia. Queremos dejar claro que, en estos momentos, el debate público está en torno a la posibilidad y a los indicios fundados de que la jefatura del Estado haya sido utilizada para una trama corrupta, para eludir el pago de impuestos y para blanquear dinero. Creemos que son tres hechos de especial gravedad institucional que no se pueden solventar con una comparecencia en una comisión de la que sus miembros no van a poder manifestar ninguno de los contenidos que se vierten en la misma. Creemos que es el momento de que, frente a la corrupción, se siga lo que viene planteando claramente la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Luz y taquígrafos. Nadie puede estar por encima de la ley. Las más altas instituciones del Estado, según además recogían las propias palabras del rey emérito, deben responder de sus conductas. Bueno, pues ha llegado el momento de que la persona que ostentó la jefatura del Estado responde a sus conductas y todas las personas que tengan información la faciliten a la sede de la soberanía popular para que el conjunto de la ciudadanía sepa lo que ha ocurrido y sepa si una de las más altas instituciones del Estado ha sido una herramienta para una trama corrupta o no. Porque las comisiones de investigación lo que no se pueden es anticipar las conclusiones, pero lo que tampoco se puede evitar es que se investigue, que se sepa y en estos momentos es el conocimiento de la verdad uno de los elementos clave. Por eso nosotros y nosotras hemos planteado una comisión de investigación que seguimos ofreciendo al conjunto de las fuerzas políticas y que creemos que por una cuestión de salud democrática debería ser de consenso. Y volvemos a instar al conjunto de las fuerzas políticas de la Cámara a que esta comisión de investigación salga de un acuerdo de consenso de todas las fuerzas políticas, porque es una cuestión de salud democrática. En la misma medida nos parece fundamental la comparecencia de la ministra de Defensa, que es la responsable política al cargo del Centro Nacional de Inteligencia, y de la ministra de Hacienda para dar cuenta de cuáles son las actuaciones que, en función de las diversas revelaciones que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, pues motiven o no la apertura de una investigación desde la propia agencia tributaria, como reclaman los técnicos de Hacienda públicamente este fin de semana a través de un artículo. Y, por último, nos parece que en estos momentos es importante la demostración de cuál es el compromiso de las fuerzas políticas de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Y en esa medida creemos que es clave que haya un amplísimo acuerdo para aclarar qué es lo que hay. En esa medida nos parece clave el cumplimiento de una promesa previa a la investidura por parte del presidente del Gobierno, que es destapar la lista Montoro. Creemos que destapar la lista Montoro hace parte de un derecho del conjunto de la ciudadanía, que es saber quiénes son los defraudadores. Porque se hace pública la lista de morosos anualmente, pero lo que sí es un escándalo es que no se sepa quiénes fueron los defraudadores que trajeron dinero sin declarar desde el extranjero y quiénes recibieron, además, un trato fiscal privilegiado y quiénes hicieron parte de una amnistía fiscal declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y esas son las cuestiones que queríamos trasladaros en esta comparecencia. Nos parece que son elementos clave, que son cuestiones importantes, que afectan a elementos clave de la arquitectura institucional de nuestro país y que el conjunto de la ciudadanía tiene derecho a saber. No es posible dar carpetazo en una situación tan grave. No es el momento de la ley del silencio, no es el momento de la homertad, es el momento de luz y taquígrafos. Sí, quería preguntarle si se puede dar el caso de que, si se celebran los próximos días, la comisión, esta comisión, no haya ningún miembro de Podemos, dado que su portavoz está en este momento, no sé si de bajo maternal o está de baja, y si se puede dar el caso de que no estén. ¿Y cuál creen que es la razón por la que el Partido Socialista no se está mojando aparentemente en ese tema por las últimas declaraciones que hemos visto de la portavoz del Gobierno? Bueno, lo que venía a decir al principio de la comparecencia es que, claro, este tipo de comisiones tienen un problema, y es que todos los integrantes de la comisión, por obligación legal, deben guardar silencio de sus deliberaciones y las informaciones que se vierten en esa comisión. Con lo cual, que estemos o no estemos, va a ser intrascendente en este momento, puesto que nada de lo que se vierta en esa comisión se va a poder hacer público, ni tan siquiera trasladarlo a la fuerza política a la que pertenecen los miembros de esa comisión. Con lo cual, entendemos que no toca que esto se debata en comisiones de las que no se puede hablar y de las que la ciudadanía se encuentra ausente. Creemos que, frente a situaciones tan graves, lo que se tiene que producir, sin lugar a dudas, es una comisión con luz y taquígrafos. Y por eso nosotros creemos que se tiene que hacer en el marco de una comisión de investigación, porque, además, existe una cuestión que es clave. Nadie tiene dudas de que todos los delitos producidos a partir de 2014 pueden ser enjuiciados por el Tribunal Supremo en función del aforamiento que otorgó Rubalcaba al rey emérito. Pero existen serias dudas jurídicas acerca de la posibilidad de juzgar hechos producidos antes de 2014 previos a la abdicación. Con lo cual, el derecho al restablecimiento de la verdad al conjunto de la ciudadanía creemos que se puede establecer en una comisión de investigación donde su dictamen, por lo menos, pueda conocerlo el conjunto de la población de nuestro país cuando se encuentre implicada una de las principales instituciones del Estado, independientemente de que se pueda valorar jurídicamente si hay o no vía jurídica para poder juzgar hechos anteriores a 2014. En cualquier caso, las informaciones que se han conocido hasta ahora no vendrían circuncritas únicas y exclusivamente a hechos previos a 2014, sino que hay hechos de apariencia delictiva que vendrían también a poder haberse producido con posterioridad a 2014. ¿Y con respecto al PSOE? Sí, con respecto al PSOE, el problema es que nosotros no podemos opinar por el PSOE. Creemos que esa pregunta, quien hay que hacérsela, es al PSOE. Nosotros y nosotras no vamos a poner en boca del PSOE ni vamos a hacer ninguna valoración hasta que no se pronuncien claramente ante algo que es más que evidente, que es la necesidad del conocimiento de la verdad por parte de la ciudadanía en nuestro país. Es un derecho fundamental al que los miembros de esta Cámara tenemos que ameritar y tenemos que defender todos, sin excepción, independientemente de la posición política o de la valoración de estos hechos, porque además, ya lo decíamos el primer día que planteamos esta comisión, probablemente en el seno de la comisión pueda haber diferentes opiniones y diferentes conclusiones, pero lo que no se puede privar al conjunto de la sociedad española es de que se conozca la verdad, que se valoren los hechos, los documentos, los testimonios, para que de ahí puedan salir unas conclusiones que afectan, ya digo, a una institución del Estado que además tiene unas características muy particulares. La monarquía no es electa, es decir, la ciudadanía no ha elegido a la persona que ostenta la jefatura del Estado y además, en el ejercicio de su cargo, la jefatura del Estado no está sometida a la tutela de los tribunales. Y la pregunta es, ¿eso significa que existe un espacio de impunidad en nuestro país que permite que cualquier conducta esté permitida? Esa pregunta hay que responderla ante el conjunto de la ciudadanía en nuestro país y el mejor lugar para poder responderla es en la sede de la soberanía popular, porque aquí es donde se discute la arquitectura institucional del país. Sí, yo quería preguntarle, está Ábalos ahora mismo del Gobierno diciendo que van a esperar a ver qué dicen desde el CNI para tomar decisiones o no, saber si apoyan o no su comisión, pero claro, la comisión es en secreto, como usted bien está diciendo, con lo cual, ¿qué pasa si el Partido Socialista no apoya esta comisión de investigación? ¿Qué medidas tomarán ustedes? ¿O qué podemos esperar del CNI para que ellos den algún paso o no? Bueno, nosotros no vamos a poder anticipar lo que pueda contar o no pueda contar el responsable del CNI. Eso habrá que verlo cuando llegue el momento. Lo que pasa es que difícilmente la sociedad española puede entender que se imponga la ley del silencio en el marco de una comisión donde los miembros de esa comisión no pueden contar los contenidos de lo allí expuesto. Difícilmente un escándalo de esta magnitud puede taparse simplemente con una comparecencia del responsable del CNI en una comisión de gasto reservado. Lo que es necesario es que se aclaren todos los extremos que han sido puestos encima de la mesa. Eso es lo que nosotros creemos. Otra cosa no sería comprensible, pero no sería comprensible no en España, no sería comprensible en ningún país democrático. En cualquier país democrático los hechos que están siendo conocidos y que vienen a verificar versiones que vienen de muy atrás, eso significa que tienen que ser puestos encima de la mesa y tienen que ser valorados para que el conjunto de la ciudadanía pueda conocer cómo han funcionado las instituciones del Estado. Porque es que no existe otro mecanismo para que se puedan conocer todos los hechos producidos antes de 2014 que si no es una comisión de investigación, puesto que existen serias dudas de que se pueda hacer frente a un tribunal. ¿Alguna pregunta más? Perdón, eh, porque… No pasa nada. Pero si ustedes imaginamos que… Si ustedes no están en esta comisión, en el caso de los casos no pueden asistir. Y el Partido Socialista tampoco les puede contar lo que se ha hablado ayer, que les van a decir que están satisfechos y ya está. Pues que a nosotros nos da igual. Es decir, el problema no es que nos satisfagan a nosotros. El problema que nosotros estamos diciendo es que esa comisión de gastos reservados no va a satisfacer a la voluntad de lucha contra la corrupción que tiene la sociedad española desde hace mucho tiempo. La utilización de las instituciones al servicio del saqueo de los recursos públicos, evidentemente, no se lo va a calar la sociedad española simplemente porque haya habido una comparecencia en una comisión de gastos reservados de cuyos miembros no pueden decir qué es lo que se ha dicho ahí. Carece de sentido. En estos momentos, una de las instituciones más importantes de la arquitectura institucional del Estado está puesta en cuestión. Con hechos de apariencia delictiva y sin que se haya respondido hasta la fecha de cuáles son ciertos y cuáles no. Son ciertos los extremos incluidos en las informaciones conocidas hasta la fecha. Con lo cual es que, independientemente de cuál sea el resultado de esa comparecencia, la cuestión central seguirá sin resolver, independientemente de cuáles sean las explicaciones que pueda dar el señor Roldán en esa comisión. ¿Lo que pasa es que se satisface al PSOE y al PSOE hasta ahí en el ordenado? Bueno, yo creo que las cosas es difícil poder asumir en el siglo XXI en nuestro país y con la sensibilidad que existe con respecto a la corrupción, que pueda haber un pacto de silencio y que se imponga la homertad en nuestro país ante hechos de tal gravedad institucional como los que estamos conociendo. Lo vemos muy difícil. Creemos que la sociedad española no lo va a entender. Y creemos que lo que tiene que haber es sosiego por parte de las fuerzas políticas que tengan dudas, que se lo piensen muy mucho, porque nos estamos juzgando cuestiones clave de limpieza y salud democrática de las instituciones y del Estado. No vamos a desvelar ninguno de los apoyos que recibe la comisión porque queremos ser respetuosos con todas las fuerzas políticas que se vayan a incorporar. Con lo cual, no vamos a hacer público. Lo que sí que podemos decir es que debatirse se va a debatir. Y que en estos momentos lo que sí es cierto es que la ciudadanía española ha decidido que en este país se ha acabado la ley del silencio y por eso nosotros estamos aquí. Esa es la realidad. En otro momento político probablemente sí sería posible un pacto del silencio. Mientras nosotros estemos aquí no va a haber pactos de silencio. Eso sí que lo podemos garantizar frente a todos. ¿A qué plazo se va a haber? No hemos planteado ningún plazo a priori. Evidentemente, cuanto antes será mejor, pero no vamos a plantearnos ningún plazo porque nos parece que las cosas importantes hay que tratarlas con la importancia que merecen. Y por eso somos especialmente respetuosos con todos los grupos políticos, porque además seguimos planteando e invitando a todos los grupos políticos, porque creemos que es una deuda que tenemos. Aquellos que hemos sido elegidos por el pueblo español tenemos que rendir cuentas cuando se producen estos hechos para dar elementos claros de transparencia con respecto al funcionamiento del Estado y de la más alta institución que es la jefatura del Estado.